¿Cómo están mis queridos amigos de Casa Abrava TV? Les saluda Ronnie Flores. Casa Abrava TV se renueva y el programa Guarique 5 estrellas, donde hacíamos recorridos gastronómicos, se llamará Glotones. Donde no solamente mostraremos guariques, sino también mostraremos los mejores restaurantes de Lima, de uno a cinco estrellas. Claro que sí, también entrevistaremos a los mejores chefs y sus deliciosos platos. Porque la sazón, la tensión y la limpieza son muy importantes y seremos implacables en la calificación, ¿ah? ¿Sí o no, viejito? ¡Ah! ¡La comida! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde va la comida? ¡Ey! ¡Déjala! ¡Dájala la comida! ¡Ya pues, viejito! ¡No te molestes! ¡Ahorita te van a servir! ¡Ah! ¡Soy cómo eres, viejo! ¡Ah! ¡Por todo te molestas! ¡Ya saben, amigos! ¡Por Casa Abrava TV, Glotones! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Vamos a estar de la pita! ¡No te molestas! ¡Alto te molestas! ¡No te molestas! ¡J andas! Gracias.